Roku era un niño alegre y confiado que soñaba con convertirse en el exorcista más fuerte y librar al mundo de los demonios, sin embargo cuando perdió a todos sus amigos en una tragedia causada por un monstruo increíblemente poderoso, su confianza se derrumbó y pensó que nunca lo lograría nada, abandonó su sueño de convertirse en exorcista y comenzó a vivir como un perdedor, pero cuando conoció a otro exorcista llamado Veno, que compartía el mismo sueño que él tenía en el pasado, Roku no pudo evitar pensar sus miedos para unirse a ella y salvar al mundo, antes de eso Roku todavía vivía en un dormitorio con un viejo exorcista llamado Zen y sus estudiantes, pero se negaba a ayudarlo cuando iban a luchar contra un demonio, mientras que dos de los chicos no estaban contentos con su renuencia a ayudar, su líder Ryo revela que hace dos años Roku era un exorcista poderoso y respetado, pero una gran tragedia lo cambió por completo, por otro lado Veno es un exorcista talentosa y ambiciosa que ha sido llamada a Tokio por la sede de los exorcistas debido a su talento, ella sonríe mientras mira la foto de su familia en el tren cuando de repente las luces se apagan, Veno sabe lo que está sucediendo y cuando los malvados demonios aparecen junto a las ventanas, ella se mantiene calmada mientras todos los demás entran en pánico y huyen, una vez que el vagón está vacío, Veno saca un talismán y abre la puerta al mundo paralelo llamado Magano, que es el lugar de origen de todos los demonios y también el lugar donde los exorcistas van a deshacerse de ellos, justo cuando Veno entra en Magano a través de la puerta, los demonios comienzan a entrar y ella se pone una máscara para enfrentarlos, lucha contra los demonios contra su espada encantada, cortándolos por la mitad con un solo golpe y exorcizándolos, uno de los demonios comienza a devorar a los más pequeños mientras Veno está ocupada luchando contra otros, cuando más consume, cua más grande y poderoso se vuelve el demonio y pronto se transforma en un pájaro monstruoso gigante, Veno esquiva sus ataques y luego usa un encantamiento de fortalecimiento en su cuerpo para resistir la lucha contra el poderoso enemigo, el demonio pájaro la agarra y vuela hacia el cielo, pero Veno incrementa su fuerza con un talismán para liberarse y luego usa otro talismán para encantar su espada con fuego, ella atraviesa el demonio pájaro con su espada en llamas y lo neutraliza, pero está demasiado hambriente y exhausta por lo que pierde la conciencia y cae, al mismo tiempo Rojo está en un puente pensando en la tragedia en la que perdió a todos sus amigos por culpa de los demonios, de repente nota una luz dorada sobre él y al mirar hacia arriba encuentra a Veno cayendo del cielo, Roku instantáneamente salta del puente para atraparla y ambos caen del río debajo, logra salvar a Veno de alguna manera y después de que ella se exprime un poco de agua de la ropa, saca un mapa y se lo entrega a Roku, ella quiere que la guíe al lugar marcado en el mapa, pero a pesar de vivir en la ciudad durante un par de años, Roku no tiene idea de dónde está, aún así siendo un pobre diablo decide mostrarle la ciudad a Veno, le hacen preguntas sobre sí misma, pero Veno no responde porque considera que las conversaciones son molestas, pronto se pierden y mientras Roku entra en un pánico, Veno señala una tienda de dulces porque tiene hambre y no tiene dinero, Roku no es solo un pobre diablo, sino que también es tonto, así que le da a la chica que acaba de conocer su billetera y le pide que le compre algo, después de hacerlo se sorprende cuando descubre que su billetera está vacía, pero a Veno no le importa y disfruta felizmente de los dulces, Roku está frustrado por eso y Veno sigue siguiéndolo incluso cuando él se dirige a casa, dos niños pasan junto a ellos en la carretera, pero de repente el cielo se oscurece y cuando todo se vuelva a la normalidad los niños han desaparecido, Veno se da cuenta de que fueron llevados por un demonio, así que abre una puerta a Magano y Roku entiende que ella es un exorcista, ambos son teletransportados a Magano donde un demonio intenta devorar a los dos hermanos, Veno atraviesa su boca con su espada y luego rápidamente le corta la cabeza, se dirige hacia los niños para consolarlos cuando de repente numerosos demonios emergen del suelo rodeándolos, Roku tiene un ataque de pánico al ver a la chica rodeada de tantos demonios, pero ella no se inmuta en el absoluto, usa múltiples talismanes de encantamiento a la vez para aumentar su fuerza, velocidad, defensa y visión, agarra sus espadas y usa un movimiento especial para acabar con los demonios que la rodean en un instante, danza por todo el campo de batalla cortando los monstruos con rápidos movimientos de su espada, exorcizándolos antes de que puedan hacer un movimiento, Veno luego cura al niño herido y Roku se acerca a lavar sus habilidades, pero claramente le dice que no quería venir a Magano con ella, justo entonces al suelo debajo comienza a temblar y un demonio araña gigante emerge, Veno le dice a Roku que proteja a los niños mientras ella se adelanta para enfrentarse al monstruo gigante, quien la envía volando con un solo golpe, Veno se da cuenta de que no puede ganar mientras protege a todos, así que le dice a Roku que lleva a los niños y salga de Magano, ella comienza a caminar hacia el demonio gigante y Roku intenta convencerla de que sería suicida, pero ella le dice que es su sueño convertirse en la exorcista más fuerte y librar al mundo de todos los demonios malignos, sus palabras dejan a Roku conmocionado porque él solía decir lo mismo en el pasado, ignorándolo, Veno se adelanta para enfrentarse al demonio, carga hacia el demonio gigante con toda su velocidad, pero solo logra hacer un pequeño agujero en su gruesa armadura, entonces usa una habilidad especial que aprovecha su increíble velocidad para asestar cientos de golpes al demonio cada segundo, logra desgastar uno de sus brazos pero al hacerlo pierde mucha energía y su máscara también se rompe, luego carga contra el demonio de frente empujándolo hacia atrás a una gran distancia, sin embargo ahora está demasiado cansada, sus encantamientos han expirado y también se han quedado sin talismanes, Veno está a punto de aceptar su destino cuando de repente Roku se pone frente a ella, le dice que no hable de exterminar a todos los demonios cuando no puede lidiar con algo como esto, ella se ofende por esto pero él le dice que si muere no podrá salvar a nadie, comienza a caminar hacia el demonio gigante con un talismán negro en la mano, comienza a recitar un hechizo para activarlo, pero eso solo trae de vuelta el trauma de la noche en que perdió a todos sus amigos, Roku enfrenta el trauma y piensa en cómo solía tener el mismo sueño que Veno una vez, lo que le da la fuerza para completar su hechizo y un encantamiento dorado aparece sobre su brazo derecho, que luego desaparece y se manifiesta en el talismán, de repente la mano derecha de Roku se envuelve en llamas y luego se transforma cuando el encantamiento de grado especial se manifiesta a su alrededor usando el poder de su puño encantado, Roku golpea al demonio gigante con todas sus fuerzas causando que su cuerpo se rompa y explote, exorcizándolo con éxito, Veno está atónita al ver esto y le dice a Roku que nunca ha visto un poder como este, pero él solo le pide que no le cuenta a nadie sobre esto porque no quiere ser un exorcista, en respuesta Veno le pisa el pie porque hirió a su ego cuando se apresuró a salvarla antes, ella abre la puerta al mundo real y sigue diciéndole a Roku que no necesita su ayuda, él le dice que si ese es el caso lo dejará sola y comenzará a irse a casa, Veno lo detiene y se presenta y Roku hace lo mismo por cortesía, se pregunta de qué hablará a continuación pero Veno simplemente se aleja dejándolo perplejo, sin embargo una vez que regresa a su dormitorio se sorprende al ver a Veno allí, recibiendo el tratamiento VIP de parte de Zen y los demás, Roku desconcertado exige saber por qué ella está allí y Zen le dice que ella se quedará con ellos a partir de hoy, a Roku no le gusta y sigue mirándola lo que enfureza al familiar de Veno, Kako quien ataca a Roku, Roku está harto de que todos la traten mal así que se apresura a ir a su habitación, a la mañana siguiente lo despierta Veno cuando le tapa las fosas nasales y la boca para que deje de roncar, él le pregunta qué diablo se está haciendo en su habitación y ella le dice que la acompaña a Magano porque quiere probar sus fuerzas en una competencia amistosa, Roku le dice que eso no va a suceder y la empuja fuera de la habitación, diciéndole que solo luchó ayer en el calor del momento y eso no volverá a pasar porque odia a los jesucistas, al mismo tiempo Ryo estaba desesperado de a todos porque tenía que enfrentarse a un demonio y escuchó a Roku decir que había luchado ayer, está sorprendido por ahí cosas más urgentes que atender e incluso Veno se ofrece para unirse a ellos, ella va vagando con Ryo y otros dos chicos donde encuentran un demonio rana gigante, Veno actúa antes que nadie corriendo hacia el demonio y aplicando encantamientos en su misma mientras esquiva sus ataques, una vez que ha lanzado los cuatro encantamientos sobre sí misma, invoca sus espadas y comienza a atacar al demonio, acabando con él rápidamente mientras piensa en lo poderoso que fue Roku ayer, más tarde Ryo se acerca a Veno para confirmar si Roku realmente luchó ayer y ella lo confirma, agregando que fue muy fuerte, toman el tren de regreso a casa y Ryo le cuenta a Veno cómo ha conocido a Roku desde la infancia, en ese tiempo Roku era un niño alegre que estaba decidido a convertirse en el exorcista más fuerte del mundo, pero luego ocurrió un evento trágico y él renunció por completo a ser exorcista, más tarde Roku sigue lamentándose de lo mal que ha estado haciendo las cosas desde que conoció a Veno, se dirige al baño para lavarse la cara y no nota el letrero ocupado en la puerta, entrando de golpe y encontrando a Veno saliendo del baño, él se sonroja y cierra la puerta de inmediato, pero Veno está furiosa y lo persigue para matarlo, Roku corre a toda velocidad y choca con un tipo raro que solo lleva puesto un canzolcillo en la entrada, Roku pregunta quién es ese pervertido y una vieja arrugada que sirve a Veno, le dice que sea respetuoso con Arama, quien es el jefe de todos los exorcistas, Arama cuenta una larga historia sobre por qué solo lleva puesto ropa interior y luego llega rápidamente al tema principal que concierne a Roku y Veno, ordena a C que reúna a todos los del salón de los cinco elementos y el anciano los lleva a un santuario cercano donde se abre una escalera oculta al activar un interruptor trampa, una vez que descienden las escaleras Roku y los demás se encuentran en un salón gigante donde están reunidos todos los exorcistas mayores de todo Japón, algunos de ellos comienzan a adular a Veno porque proviene de una familia poderosa, en ese momento Arama se dirige a todos desde su plataforma declarando que ha recibido un oráculo que dice que la larga guerra entre exorcistas y demonios pronto terminará con la aparición de Moiko, el hijo de los dioses, Arama explica que el Moiko nacerá con poderes de exorcismos increíbles y que será quien exorcice a todos los demonios y destruye a Magano, trayendo así paz a la verdadera mundo, Los exorcistas se alegran al escuchar esta noticia y preguntan quién es Moiko y Arama llama a Veno, todos creen que ella era la candidata más probable pero justo cuando llega al escenario Arama también llama a Roku para que se una a ella, todos están impactados al escuchar esto especialmente Roku pero Ryo le dice que avance primero, Arama le declara que Veno y Roku tienen el mayor potencial de todos los exorcistas presentes y les dice que demuestre su poder planeando entre ellos, en serio, Roku le dice a Arama que no va a participar en sus juegos tontos pero Veno ya está lista para la pelea, ella ataca a Roku sin dudarlo porque quiere vencerlo y ganar el título del exorcista más fuerte, Roku solo puede esquivar sus ataques mientras le dice que se detengan y no responde ni siquiera cuando Veno lo golpea al suelo, Arama lo provoca diciendo que un exorcista que no pelea es aún más inútil que un exorcista débil y agrega que los exorcistas débiles mueren temprano como los amigos de Roku, mientras Arama sigue insultando a sus amigos Roku estalla de rabia, saca su talismán negro para encantar su puño y se lanza contra el jefe de los exorcistas, Veno interfiere diciéndole que ella es su oponente, encanta su espada con llamas y ataca a Roku pero él desvía el fuego y ella con una sola la presión del aire de con su golpe, a pesar de eso Veno está decidida a derrotarlo y convertirse en la exorcista más fuerte pero Roku le dice que se calle porque no quiere escucharla, cuando ella trata de recordarle que él tenía el mismo sueño en el pasado, Roku no se enfurece y le lanza algunas piedras con su poder espiritual, Veno queda completamente superada pero luego recuerda las muertes de sus padres, lo que se convierte en una fuente increíble de energía que empuja a Roku hacia atrás mientras intenta atacarla, Veno se lanza contra Roku golpeándolo a una velocidad que él ni siquiera puede seguir, ella sigue atacándolo desde todos los ángulos y así que Roku golpea el suelo y bloquea el camino, Veno decide saltar hacia él usando la pared como base pero Roku está listo para eso, lanza un puñetazo hacia ella y Veno está lista para contraatacar con sus espadas, pero Arama ya está satisfecho así que usa un talismán especial y se disipa instantáneamente sus decantamientos, Veno cae encima de Roku y para cuando se levanta Arama llega y se disculpa con Roku por insultar a sus amigos, aunque no lo hizo intencionalmente porque solo quería hacer surgir su verdadera fuerza, después de eso Arama se dirige a todos los exorcistas y le pregunta si ahora están satisfechos con el poder de las dos personas que han elegido como los exorcistas de la estrella gemela, todos están impactados al escuchar esto, especialmente Zen y la vieja rugada, pero Roku y Veno no tienen ni idea de lo que significa, Arama le dice que los exorcistas de la estrella gemela es el título dado a los exorcistas muy poderosos cuyos hijos nacerán como el moico y destruirán a los demonios de una vez por todas, declara que son marido y mujer con eso y les pide que tengan un hijo pronto dejándolos completamente atónitos, a la mañana siguiente Roku se encuentra con Veno en el comedor y ninguno de los dos quiere mirarse en la cara, justo en ese momento llegan los otros dos exorcistas, el tipo del mohawk rojo Atsu se burla de Roku y Veno llamándolos la pareja del futuro y el tipo con peinado de anime Rishin le dice que deberían comenzar a vivir en la misma habitación desde hoy, Veno se enoja por esto y dice que no se convirtió en exorcista para jugar a la casita, con eso sale furioso de la habitación y los dos amigos de Roku le dicen que usa su habilidad especial para convertirse en un exorcista poderoso y ganarse su corazón, justo en ese momento llega Ryo y le dice a Roku que Veno va a asistir a la misma escuela que él a partir de hoy, así que debería cuidarla, para su sorpresa Veno está en la misma clase que él y Roku está seguro de que Arama lo organizó de esa manera, aparte de Roku todos los chicos están encantados de tener una chica bonita en su clase y ella conquista a las chicas al superar a los chicos en la clase de educación física, durante el almuerzo ella come sola en la azotea cuando su familia Kako de repente detecta la energía de un demonio que le está dando problemas a Ryo y a su equipo, Veno puede decir que el demonio es fuerte, así que le pide a la amiga de la infancia de Roku y la presidenta de la clase Mayura que invente una excusa para que ella pueda salir temprano de la escuela, Roku la sigue y Veno le cuenta sobre el demonio con el que el equipo de Ryo está luchando, ella le dice que va a salvarlos y espera que él también se una a ella, Roku si regresa al salón de clases pero toda su atención está en su brazo y Mayura lo nota, así que después de que la escuela lo lleva a un parque de diversiones para aliviar su mal humor, por otro lado Veno llega a Magano para ayudar a Ryo y a su equipo, quienes están agotados, ella pone sus cuatro encantamientos habituales para aumentar todas las habilidades y le encanta sus espadas también, se lanzan contra el demonio gigante pero es demasiado fuerte para ser derrotado de un solo golpe y cuando aterriza en el suelo un demonio aparece justo detrás de ella, afortunadamente Ryo la respalda y le pide que preste toda su atención al demonio gigante así que Veno sigue atacándolo pero luego el demonio golpea una vía de montaña rusa con tal fuerza que momentáneamente abre un portal entre Magano y la tierra, esto causa un terremoto en el mundo real que rompe la montaña rusa y que usualmente es en el mismo parque de diversiones donde está Roku, él corre para salvar a los niños atrapados en la montaña rusa porque verlos en peligro le recuerda el momento en que no pudo salvar a sus amigos, mientras tanto en otro lado Veno da cientos de ataques rápidos para debilitar al demonio gigante y le da un ataque poderoso para partirlo en dos, de vuelta en el mundo real Roku acompaña a Mayura a casa y le agradece por llevarlo al parque de diversiones, ella ha adivinado que él está lidiando con algunos problemas relacionados con exorcismos pero él le dice que se siente mejor gracias a ella, por la noche Veno se sienta junto al estanque y piensa en su promesa de su hermano de convertirse en la exorcista más fuerte del mundo, justo en ese momento llega Ryo y comienza a hablar sobre Roku con ella, él cree que Veno es la persona que puede revivar las ambiciones de Roku de ser un exorcista fuerte, ella comenta que Ryo parece preocuparse mucho por Roku y él responde que Roku es como su hermano menor sin saber que él está escuchando todo desde el otro lado, al día siguiente Ryo convoca una reunión y divide las tareas del día, él y los otros dos chicos van a la oficina de la asociación de exorcistas en la ciudad cercana para presentar un uniforme y Veno se queda para hacer el mantenimiento de su espada, Ryo le pregunta a Roku qué planea hacer y le dice que no tiene planes, Ryo le dice que estudie y comienza a regañarlo, lo que frustra a Roku y se marcha de la casa, él sabe que Ryo se preocupa por él por lo que lo hace demasiado y se molesta, mientras Roku vaga sin rumbo, Ryo y su equipo entran en una casa cuyos residentes desaparecen en un mes para exorcizarla, llegan a una habitación que emite vibraciones espeluznantes y luego de repente siente una presión intensa e inquietante, Ryo se da cuenta de que hay un demonio poderoso en este espacio, así que abre una puerta de amagano, de repente un enorme demonio de dos cabezas aparece frente a ellos y golpea a Atsu y a Shin, para cuando superan el dolor del ataque, Ryo ya no está, de vuelta en la casa Roku entra en puntillas para que nadie lo note, pero de repente se abre la puerta y Atsu y Shin llegan allí exhaustos y empapados, le dice a Roku que un demonio los emboscó y se llevó a Ryo, intentaron buscarlo pero había demasiados demonios en su camino y no pudieron hacerlo, Roku entra en pánico al escuchar esto y corre inmediatamente a la habitación de Beno rogándole que le preste su fuerza, dice que tiene miedo de luchar pero tiene más miedo de perder a Ryo quien es como su hermano y le pide a Beno que lo ayude a salvarlo, Beno le dice que levante la cabeza porque no necesita suplicar un exorcista para que proteja a las personas de los demonios, por otro lado Ryo está tratando de escapar del demonio de dos cabezas en magano pero está demasiado exhausto para luchar y ni siquiera le quedan talismanes para regresar a casa, el demonio le golpea y justo cuando está a punto de devorarlo Roku llega gritando el nombre de Ryo y golpea al demonio gigante con su puño, el demonio gigante es derribado al instante y Roku va a revisar a Ryo herido, le pregunta por qué tuvo que ser tan imprudente y Ryo le muestra una carta de sirviente que Roku le dio en su infancia, solía decirle a Ryo que una vez que se convirtiera en el exorcista más fuerte lo mantendría como su sirviente y solía molestarlo con eso, Roku se emociona al ver que Ryo todavía tiene la carta y de repente un demonio los ataca por detrás, Roku lo envía volando con un solo golpe pero hay muchos demonios más pequeños que quieren un poco de diversión, sin embargo Beno llega al rescate cortando a todos los demonios más pequeños con su increíble velocidad, aún hay demasiados demonios alrededor y el demonio gigante se ha levantado a pesar de haber perdido una cabeza, Roku se apresura para enfrentarlo pero es rodeado por los demonios más pequeños, Beno le ayuda y luego se dirige hacia el demonio grande pero Roku corre primero porque quiere derrotarlo personalmente, esquiva el ataque del demonio gigante y lo destruye con un puñetazo mientras que Beno termina de encargarse de los demonios menores, Roku luego corre al lado de Ryo y se disculpa por haberle gritado en la mañana, Ryo solo se ríe y los dos chicos se pelean de manera juguetona mientras regresan al mundo real donde Atsu y Shin los estaban esperando, Beno sale un poco más tarde después de purificar la casa y Roku le agradece por haberlo ayudado hoy, ella le dice que no es necesario y él comenta que es mejor persona de lo que pensaba, Beno simplemente responde que él es tan inútil como ella pensaba pero cuando su pelea es bastante genial, Roku no sabe cómo reaccionar ante esas palabras así que vuelve a lo de siempre y comienza a pelearse con ella, al día siguiente Roku besita a Ryo al hospital con algunos bocadillos e intenta hablar para comenzar a hacer exorcismos nuevamente pero Ryo le dice que no se apresure y que se tome su tiempo porque será una decisión difícil para él, después de todo se regresa a casa donde encuentra a Beno y a los demás creando talismanes y todos están impresionados por la habilidad de Beno, ella le pide a Roku que intente dibujar algunos talismanes también pero resulta que pedirle que haga eso fue solo una pérdida de papel y tinta, justo entonces Zen entra corriendo a la habitación y le dice que hay docenas de demonios a poca distancia desde allí y que necesitan ir de inmediato a ese lugar y someterlos, Zen toma el mando y le pide a Roku que los acompañe, así que él lo hace aunque actúa como si solo estuviera saliendo a caminar porque no tiene nada mejor que hacer, llegan a su destino que es una escuela primaria y un maestro está buscando estudiantes que de repente desaparecieron en el aire, Beno abre inmediatamente la puerta a Magano y Roku se apresura a salvar a los chicos que están siendo perseguidos por los demonios, Beno se une a la acción pronto y mata a todos los demonios cerca de los chicos pero quedan muchos más, Roku decide usar su movimiento especial lanzando rocas al demonio pero olvida usar un talismán la primera vez, la segunda vez encanta las rocas con el talismán y luego las dispara con tal fuerza de que un solo golpe es suficiente para destruir a un demonio, Beno también usa un movimiento especial para atacar rápidamente a los demonios y Roku sigue apoyándola, Beno le dice a Atsu y a Shin que evacúen a los chicos pero antes de que puedan abrir la puerta los demonios emergen del suelo y los hieren, los chicos están aterrorizados ahora pero por suerte Atsu y Shin logran evacuarlos, Roku se relaja al ver esto y debido a eso un demonio lo agarra de repente, un ataque golpea al demonio y lo hace estrellarse y cuando el polvo se asienta un exorcista pelirrojo hace su aparición, los demonios lo rodean inmediatamente y el usa un encantamiento especial en su espada convirtiéndola en un arma de grado especial, clava la espada en el suelo creando una tormenta de fuego que destruye a todos los demonios de una vez, todos están asombrados por su poder y luego el pelirrojo se acerca a Roku y a los demás, Roku le pregunta quién es y el chico le dice que primero le dé su nombre, sin embargo Beno parece conocer al exorcista pelirrojo como Shimon, uno de los 12 guardianes, Atsu no sabe lo que significa así que Kako le dice que los 12 guardianes son los exorcistas más poderosos con conocimientos, fuerza y experiencia que supieran a los demás, Shimon ha venido aquí para conocer a Roku y decide darle un puñetazo primero porque se distrajo en la batalla anterior lo cual es un error fatal para un exorcista, lamenta que Beno tenga un compañero tan patético como él y está de acuerdo, justo entonces un demonio emerge del suelo y comienza a devorar a otros demonios para hacerse un más poderoso, se convierte en una variante de King Kong y golpea el suelo para crear una onda de choque que deja fuera de combate a Atsu y a Shin, Roku se enfurece y corre hacia el demonio y Shimon intenta detenerlo pero Beno lo retiene y le dice que a pesar de todos sus defectos Roku es un exorcista increíble, Roku usa un encantamiento de grado especial para chocar puños con el demonio King Kong, destruyéndolo al instante, justo entonces Shimon recibe una llamada de Arama que le dice que regresa a la sede de inmediato porque tiene una misión urgente para él, Shimon sigue sus órdenes y abre una puerta a la realidad y Roku lo sigue porque aún no ha terminado, sin embargo se queda sin energía tan pronto como llega al mundo real, Beno y los demás salen también de Magano y los chicos le agradecen por salvarle la vida, más tarde todos en Aniatsu y Shin no pueden dejar de hablar de lo increíble que fue Shimon, incluso Roku admite que Shimon es realmente poderoso a pesar de tener solo dos años más que él, pero mantiene su misión bajo control, al día siguiente en la escuela algunas chicas intentan hacerse amigas de Beno pero ella detecta un demonio cerca así que sale de la clase sin hablar adecuadamente con ellas, esto crea un rumor entre los otros estudiantes y Mayura está preocupada de que Beno pueda estar en mala compañía así que al día siguiente Mayura intenta ser extra amigable con Beno durante todo el día, Beno le pregunta por qué está haciendo todo esto y Mayura dice que no quiere que estén con personas peligrosas, Beno entra en pánico pensando que Mayura sabe que ella es un exorcista y le dice al ingenuo a que no necesita preocuparse por ella porque es más capaz de cuidarse a sí misma, de camino a casa Beno piensa en lo desesperada que estaba Mayura por ser su amiga pero no puede permitirse perder el tiempo con la amistad y otras cosas, más tarde Ryo regresa al dormitorio después de ser dada de alta en el hospital y todos los organizan una fiesta, el plan a volver a la acción al día siguiente pero Roku nota que aún no está completamente curado así que ofrece ayudarlo de manera casual, todos se sorprenden con esta noticia y luego Ryo comienza a despeinar a Roku diciendo que finalmente se está volviendo responsable, al día siguiente Beno se toma el día libre y deja que Roku vaya con el equipo a petición de Ryo, ella usa su tiempo libre para ir a correr pero se encuentra con Mayura allí, para ganarse a Beno Mayura lo lleva a su tienda de dulces favorita y le compra sus dulces favoritos, ella está decidida a no dejar que Beno se vaya con los chicos peligrosos hoy pero Beno le responde que otra persona ha ido en su lugar hoy, ella llama a esa persona inútil pero cuando se pone serio es realmente inspirador, esas palabras inmediatamente le recuerdan a Mayura Roku, justo entonces en la habitación se oscurece y cuando las chicas salen encuentran una fisura en el espacio que conecta la tierra y Magano, Beno usa inmediatamente un talismán de puerta para entrar a Magano y solo después de eso Mayura se da cuenta de que ella es un exorcista, Beno mata a los demonios dentro de Magano y libera a los humanos para que estaban tratando de secuestrar, una vez que regresan al mundo real Mayura la abraza de inmediato diciendo que estaba preocupada por ella, sigue llorando y Beno finalmente la abraza de vuelta aceptando su amistad, caminan a casa y Mayura dice que Beno debería haberle contado la verdad antes de que porque ella también proviene de una familia de exorcistas y el viejo Zen es en realidad su abuelo, le pregunta a Beno dónde está viviendo y no le gusta la respuesta, mientras tanto dentro de Magano Roku usa una técnica de balas de roca para derrotar rápidamente algunos demonios pero más de ellos salen del suelo, siguen luchando contra el demonio pero de repente un gigante emerge del suelo y lanza una poderosa onda sónica que empuja a todos hacia atrás, Ryo se apresura a atacarlo pero el demonio lo golpea y luego rompe los hechizos de barrera que Atsu y Shin habían lanzado, los derriba con el siguiente ataque y luego Ryo también es derrotado mientras intenta proteger a Roku de cualquier daño, Roku está furioso ahora así que usa su encantamiento de grado especial y destruye al demonio gigante de un solo golpe, salen de Magano pronto y mientras está jugando frente a casa, Beno y Mayura salen a verlos, Mayura se lanza inmediatamente sobre Roku y lo derriba porque está realmente molesta de que Roku haya estado viviendo bajo el mismo techo que Beno todo este tiempo, ella tiene un gran crush con él lo cual él desconoce y no puede soportarlo verlo tan cerca de otra chica, al día siguiente Arama aparece repentinamente en su puerta para felicitar a Roku por reanudar su trabajo como exorcista, luego les dice a los exorcistas de la estrella gemela que se reparen para ir con él a un lugar donde serán probados a fondo, después de emocionarlos sobre la prueba, Arama lleva a los dos jóvenes exorcistas a su lujosa villa de vacaciones con piscina y gimnasio integrado, después de darles un recorrido por la casa Arama los lleva a la habitación especial donde tendrán lugar la prueba, pero solo contiene una cama grande con parejas recién casadas, el jefe de los exorcistas le dice que esta casa ya no le pertenece sino a solo ellos dos, declara que es su regalo de bodas para ellos y que debería usar esta cama juntos para que pronto nazca el moico, Roku y Beno se sonrojan al escuchar esto y luego Roku patea a Arama contra la pared diciendo que no planea casarse con una chica con un temperamento tan desagradable y Beno piensa lo mismo que él, justo entonces Sen aparece y también está involucrado en el plan, incluso ha llamado a los mudanceros para que traigan las cosas de Roku y Beno aquí y justo cuando las cajas están dentro a Arama y los demás se marchan, llevándose incluso al familiar Kako con ellos, Arama ha preparado habitaciones separadas para Roku y Beno para que puedan acercarse gradualmente, Roku se asusta después de encerrarse en una habitación porque sus hormonas lo están haciendo volverse loco por el hecho de que está solo en una casa con una chica de su edad y los saludos de este vídeo van para Morgot08, para Omar Camacho T8X y para Cristóbal Vásquez, muchísimas gracias amigos por sus bonitos comentarios y por apoyar ahí. ¿Siempre has querido ser youtuber pero te da pena mostrar tu cara? En esta página te enseñarán a hacer vídeos como yo lo hago, ¿qué esperas? ve allí. Arama lo está observando a través de las cámaras de seguridad y cambia el canal para monitorear a Beno, quien quiere cambiar la ubicación de su cama, sin embargo la cama no se mueve cuando ella intenta empujarla porque Arama tiene algo elaborado planeado, presiona un botón y de repente las manijas para abrir las puertas desaparecen y las habitaciones comienzan a temblar, la pared se separa de las habitaciones que también se hunde y el techo se levanta a través de un mecanismo elaborado y el piso comienza a inclinarse, Roku y Beno solo pueden intentar mantenerse de pie mientras el piso de la habitación se inclina a 60 grados y de repente Arama los contacta a través de un monitor gigante en el otro lado de la habitación, les dice que esta es su primera prueba donde deben presionar un botón dentro del conducto de aire para que sus habitaciones vuelvan a la normalidad, le pide que trabajen juntos para superar la prueba y corta el vídeo, con eso Roku y Beno notan que la habitación es como un curso de obstáculos rudimentario y que necesitan trabajar juntos para superarlo, acuerdan trabajar juntos y Roku salta hacia la primera cama, pero no logra alcanzarla y cae de cabeza por lo que Beno toma la iniciativa y salta después, luego lo jala hacia la cama pero al hacerlo de alguna manera el termina hacia encima de ella, quedando sus rostros peligrosamente cerca, Roku logra detenerse antes de tocar a Beno, pero el siguiente paso Beno sugiere que Roku vaya primero y luego le proporciona una plataforma para saltar directamente la segunda cama, sin embargo debido a la falta de coordinación su rodilla lo golpea en la cara y ambos caen rondando hasta el punto de partida, lo intentan de nuevo y esta vez Roku ayuda con éxito a Beno y llega a la segunda cama, ella baja la sábana para que él suba y luego intenta alcanzarla al conducto de aire, como está demasiado alto Roku sugiere que Beno se sube en sus hombros y aunque se sonroja lo hace, ella lo logra abrir el conducto y luego Roku le pide que se apoye en su cabeza y avance, ella lo hace y Roku la sigue, de repente recibe una llamada de Ryo informándole que ha aparecido un demonio muy poderoso y que necesitan su ayuda y la de Beno, Roku le dice que una vez que se liberan de este lugar acudirán de inmediato a ayudar, sube al final del conducto donde ven una pantalla con un acertijo en ella y solo la respuesta correcta les permitirá salir, mientras que una respuesta incorrecta los enviará de regreso al punto de partida, Roku logra adivinar la respuesta del acertijo por pura suerte y lo que abre el camino para que salgan de su situación torcida, inmediatamente corre a ayudar a sus amigos que están luchando contra un demonio mantis religiosa, golpea a la mantis y luego Beno la puñala por detrás, mientras la mantis lucha por liberarse, Roku le pide a Beno que se aleje y lo exorciza con un poderoso golpe, él y Beno se felicitan mutuamente y de repente Roku nota uno de los broches de cabello de Beno que está desaparecido, Beno entra en pánico porque era un regalo de su difunto hermano y comienza a buscarlo frenéticamente en el lugar donde luchó contra el demonio anteriormente, sin embargo Roku tiene una mejor idea y lo lleva de regreso a la villa de vacaciones donde encuentra el broche en un conducto de aire, Beno le agradece y luego le pregunta cómo sabía que estaría allí, Roku dice que cuando entraron en Magano dijo que era algo diferente en ella y pensó que debía ser por el broche por lo que se dio cuenta de lo que había perdido en la villa, Beno le pregunta si lo estaba observando tan de cerca y él se sonroja al decir que sólo estaba observando su estilo de lucha, luego pide la cena y cuando Beno se va a su habitación Roku le pregunta sobre su hermano, ella se siente y revela que su hermano gemelo era la persona más amable con quien siempre la empujaba a hacerse fuerte, sin embargo cuando sus padres murieron fueron acogidos por diferentes parientes y un día recibió la noticia de que su hermano murió en una misión protegiendo a sus amigos, Roku se disculpa por haber tocado un tema tan sensible y luego le dice que envidia a Beno porque él nunca tuvo padres, fue abandonado y se convirtió en exorcista porque fue adoptado por algunos exorcistas por lo que no tiene un lilaje de lujo como el de ella, Beno le dice que eso no importa porque él es realmente fuerte aunque es inútil en todo lo demás, a Roku no le gusta eso y comienza a pelearse con ella y a la breve paz entre ellos desaparece, al siguiente día Mayurea le dice una le da una visita y se sorprende al enterarse de que Roku y Beno se supone que se casaran y tendrán un bebé pronto, se asusta pero Roku le dice que nunca se casará con Beno y ella está de acuerdo, Roku dice que están siendo retenidos allí en contra de su voluntad por el jefe exorcista Arama y Mayura ahora se preocupa por una cosa completamente diferente, agarra a Roku y le pregunta si ha vuelto a trabajar como exorcista porque después de todo el dolor que pasó pensó que nunca volvería a tomar este camino peligroso, le dice que deje de luchar contra los demonios pero Beno interviene diciendo que Roku ha salvado vidas y que él eligió este camino por sí mismo, Mayura responde diciendo que Roku no pertenece al peligroso mundo del exorcismo pero Beno dice que si le quitan el exorcismo no le queda nada bueno en su vida, Mayura dice que hay cosas buenas sobre Roku también como de que todavía creen en Santa Claus y se ha memorizado la tabla del multiplicar del 6, Roku sufre un daño emocional serio por esta conversación y le suplica que paren, finalmente las dos chicas le preguntan qué quiere y después de dudar un poco Roku dice que quiere usar su poder para salvar a los demás, incluso si puede perder algo en el camino otra vez, Mayura se siente herida al escuchar esto así que le dice a Roku que haga lo que quiera y luego sale corriendo de la casa, aún recuerda el día en que Roku quemó sus libros y talismanes mientras lloraba diciendo que sus amigos murieron por su culpa, mientras se pregunta que lo obligó a cambiar de opinión Mayura no nota que el espíritu la sigue, de vuelta en la villa Kakua lleva el almuerzo para Beno junto con el amuleto de buena suerte de Mayura que encontró en el suelo, con solo mirarlo Beno solo puede darse cuenta de que el amuleto de buena suerte mantiene oculta la energía espiritual de Mayura y necesita devolvérselo de inmediato o los demonios la encontrarán, Roku agarra el amuleto y corre a buscar a Mayura quien es secuestrada por el demonio en forma de niño y llevada a Magano, el niño se convierte en un demonio poderoso y agarra a Mayura con sus tentáculos mientras intenta devorarla por completo, Mayura grita pidiendo ayuda y de repente Roku llega allí golpeando al demonio y salvando a la chica, ella pierde la conciencia por lo que Roku le coloca en el suelo y se prepara para luchar contra el demonio, Beno también se une a él pero ninguno de los dos nota a la persona sombría muy lejos detrás del demonio, sonriendo maliciosamente, Beno y Roku atacan al demonio juntos pero no le causa ningún daño, puede sentir que su velocidad, poder y resistencia están en una clase aparte de otros demonios pero de repente el demonio es cortado en pedazos por un poderoso exorcista que vino a ayudarlos, Roku reconoce la técnica así como el tipo con enormes ojeras y que no está contento de verlo, resulta que el exorcista llamado Sei es uno de los doce guardianes, también es yerno de Zen y el padre de Mayura y el primer maestro de Roku y Ryo, Roku intenta ganarse a su maestro pero no está contento con muchas cosas, primero ha oído que Roku ha estado usando un exceso de poder recientemente y le pregunta si planea volver a ser exorcista, Roku dice que no planea salvar el mundo pero no puede permitir que las personas cercanas a él sufran, Sei simplemente lo bofetea y luego le pide que deje de actuar tan noble con ese poder maldito que tiene, le da a Roku la oportunidad de pelear y derrotarlo y solo entonces aceptará que es apto para volver a ser exorcista, Sei va primero disparando balas de roca a Roku con mucho más poder que él, Roku contraataca lanzando una bala de roca gigante pero Sei la destruye fácilmente con un solo golpe, eso es solo una distracción que Roku estaba usando para golpear a su maestro pero Sei lo ve venir y le roba a su talismán negro anulando sus habilidades, cuando Roku intenta recuperarlo Sei lo patea y lo pisa diciendo que su poder no es para salvar a las personas sino para alejarlas, le recuerda la tragedia de hace dos años lo que impulsa a Veno a actuar, ella le pregunta a Sei que quiere decir y él decide contarle el secreto más oscuro de Roku porque pronto será una pareja casada, Sei le dice a Veno que hace dos años el dormitorio donde vivía Roku y muchos otros estudiantes exorcistas fue atacado por demonios de Magano matando a todos, sin embargo esa es solo la historia oficial porque en realidad ningún demonio apareció, en cambio el único sobreviviente Roku fue quien mató todos después de perder el control, Veno está horrorizada al escuchar eso porque su hermano Gimelo estaba en el mismo dormitorio y él murió en el accidente, Furisa le pregunta a Roku si lo que dice Sei es verdad y él no puede responder, Sei decide decirle a Roku que Veno es en realidad la hermana de su amigo Udo, el que se quedó atónito al escuchar esto, finalmente admite que mató todos sus amigos con sus propias manos y Veno enloquece, ella le apunta con su espada pero Sei le dice que se detenga porque también hay más de esta historia, sin embargo antes de que pueda decir algo la persona sombría se delanta para encontrarse con ellos y se quita la capucha para revelar que es Udo el hermano de Veno, Roku está perplejo al verlo allí pero Sei dice que dado que su otro discípulo ha venido las cosas se han vuelto más fáciles de explicar, saca su talismán para luchar contra Udo quien le advierte que su hija puede verse atrapada en el fuego cruzado, aclara que no está aquí para pelear sino para hablar con Roku hoy, Roku le grita preguntando cómo es posible que siga vivo y Udo le dice que la herida que le causó hace dos años ya se ha curado por completo, ver su actitud despreocupada enfurece a Roku quien corre hacia él para atacarlo, sin embargo Udo lanza un hechizo sin usar un talismán y lo ata mientras habla sobre muchas cosas que sucedieron esa noche hace dos años, esa noche Udo había llamado a todos sus amigos a su habitación prometiendo aumentar su poder de hechizo a través de un ritual especial, todos estaban ansiosos para aumentar su poder para poder unirse a Roku y Udo en misiones de exorcismo pero pocos sabían que Udo tenía motivos muy siniestros, sin saberlo Roku se dirigía afuera a comprar algunos bocadillos cuando de repente encontró la puerta de su casa cerrada, mientras él y otra chica intentaban forzar la puerta para abrirla, la chica detrás de ellos fue golpeada por algo y perdió el conocimiento de inmediato, cuando Roku fue a verificarla uno de sus amigos se acercó llorando pidiéndole que detuviera a Udo mientras que causara más daño, Roku no entendió nada pero luego su amigo dijo que no quería convertirse en un demonio, justo cuando dijo eso se transformó en un demonio lo que dejó a Roku en estado de shock sin embargo Udo consideró es un fracaso y siguió experimentando con otros convirtiéndolos en demonios uno por uno, Roku y la chica que estaban con él intentaron escapar pero la puerta no se abrió y la chica fue arrabatada y devorada por los demonios, Roku quedó horrorizado y traumatizado por la escena y al regresar al presente aún timbla de rabia al recordarlo, Vendo está completamente confundida y pregunta qué está sucediendo, Seiko loco una mano suave en su hombro mientras le dice que todo lo que su hermano mayor acaba de decir es la verdad completa sobre la tragedia que ocurrió en los dormitorios hace dos años, dice que la corrupción demoniaca es el arte más prohibido, más oscuro que nunca debería conocer pero de alguna manera Udo lo descubrió y lo utilizó, usó el arte prohibido para convertir a los aprendices de exorcista en demonios y la única forma en que podía salvarse era matándolos antes de que comenzaran a herir a otros, Veno no puede creer que su hermano amable y justo haya hecho algo tan cruel y retorcido, Udo simplemente le dice que se calle porque está molestando y Seiko le dice que la devastada chica que su hermano siempre le engañó a ella y todos los demás y que esta es su verdadera naturaleza, Veno aún no puede creerlo y le pregunta sobre la promesa que le hicieron frente a las tumbas de sus padres de convertirse en el exorcista más fuerte, Udo se burla de sus padres llamándolo idiotas que predicaban ideales sin lograr nada real y que además murieron protegiendo a alguien tan inútil como Veno, le dice que es un exorcista sin valor y fingir ser su hermano amable fue el momento más estresante de su vida, Veno cae de rodillas con lágrimas fluyendo en sus ojos y Udo simplemente le dice que desaparezca de su vista, Roku ya ha tenido suficiente y se esfuerza para liberarse de sus ataduras diciéndole que Udo nunca la perdonará, se lanza hacia él y se manifiesta su puño encantado sin usar un talismán pero parece que ahora emite un aura maligna, Udo esquiva el primer ataque de Roku quien crea un enorme cráter en el suelo y luego se lanza hacia él nuevamente en un frenesí asesino, sin embargo Udo detiene su ataque con un solo dedo usando la misma técnica del puño encantado, le dice a Roku que aunque no ha dominado esta técnica y luego lo golpea con un chastido, Roku sigue atacándolo una y otra vez desesperadamente pero Udo lo golpea cada vez dejándolo ensangrentado, Veno ve como Roku sufre graves daños cuando usa más poder por lo que de repente aparece frente a él para recibir su golpe, Roku sale de su furia al verla pero no hay tiempo suficiente para evitar golpearla, Veno es arrojada contra un contenedor y el poder de Roku se disipa, Roku corre a su lado preguntando por qué hizo eso y ella responde que sintió que tenía que detenerlo, Udo aparece detrás de ellos porque uno lo ha terminado, declara que odia las entrañas de Roku pero ve potencial en él por lo que lo invita a hacer su secuaz, Roku lo maldice y Udo le dice que a pesar de su potencial no tiene compromiso necesario para hacerse fuerte, luego se retira y Sei también abre un portal al mundo real, una vez que todos salen Sei se lleva a Mayura y se marcha dejando a Roku solo con Veno, Veno se derrumba en el suelo disculpándose por todas las cosas crueles que su hermano hizo a él hace dos años y hoy, Roku le dice que no es su culpa pero Veno comienza a llorar diciendo que aunque su hermano le causó un trauma que le durará toda la vida no puede hacer nada mejor que inclinarse ante él, Roku le dice que fue su culpa por no poder detener a Udo ese día y al verlo hoy le hizo daño darse cuenta de algo, afirma que Udo tenía la razón cuando lo acusó de no tener el compromiso para hacerse fuerte, Roku declara que a partir de hoy dejará de oír y será más fuerte y Veno comparte el mismo sentimiento, esa noche van a ver a Sei y le suplica que los entrene pero él le dice que está demasiado ocupado para perder su tiempo con ellos, a la mañana siguiente Roku no puede dejar de pensar en eso cuando de repente Veno aparece y le dice que se haga a un lado porque está en su camino, Roku gruñón se va de la sala al estar donde se sorprende al ver una dama con un sombrero grande y elegante tomando un tenso sofá que ha sido decorado con bonitas rosas Roku le pregunta a la mujer quién es pero Veno llega corriendo y saluda felizmente a la mujer llamada Subaru quien también es una de los 12 guardianes y su antigua maestra, Subaru luego se presenta a su amiga Tara que está comiendo felizmente las costras del pan, Subaru le pregunta a los exorcistas de la estrella gemela sobre su vida de recién casados y ambos dicen que nunca planearán casarse el uno al otro, sin embargo Roku piensa que dado que Subaru es uno de los 12 guardianes puede entrenar para hacerse más fuerte, le pide que lo entrene porque hay alguien a quien derrotar y Veno también se una a él, Subaru acepta su solicitud sin perder tiempo y luego le entrega un papel que es el inicio de su entrenamiento, subiendo la dirección dada en el papel llegan a una tienda de ropa de lujo donde Subaru ha arreglado algunas prendas para ellos, Roku queda encantado al ver a Veno en un vestido, luego saca y se decepciona al ver que todavía lleva sus talismanes y armas con ella, salen afuera donde Roku lee la segunda instrucción en el papel que le pide que diga lo que sintió cuando vio a Veno en un nuevo vestido, ambos se sienten avergonzados al pensarlo y justo entonces Subaru llega en su auto vintage y se burla de Roku preguntando qué tipo de hombre es y ni siquiera puede halagar a una mujer, después van a una calle relajada donde se les da la instrucción de tomarse las manos, Roku no puede pensar en ningún entrenamiento que requiera esto pero Veno confía plenamente en su maestra, Roku decide tomarle la mano pero cuando se acercan a ambos se sonrojan demasiado, solo tocarse las manos es suficiente para hacer que sus corazones latan rápidamente y Roku afirma que Subaru solo está jugando con ella, le pregunta a Veno qué le ha enseñado realmente y al pensar en el pasado Veno recuerda que Subaru siempre estaba más interesada en el romance que en el exorcismo, justo entonces Subaru vuelve a conducir hacia ellos y al ver a Veno insatisfecha le dice que debido a que se enfoca solo en entrenamiento de combate no ha crecido como exorcista, estas palabras acuden a Veno y decide seguir el entrenamiento de su maestra hasta el final, los siguientes en la lista es ir a un restaurante, pedir un panqueque especial para parejas y alimentarse el uno al otro, Veno está dispuesta a hacerlo pero Roku ya no puede soportarlo más así que sale corriendo para gritarle a Subaru, ella simplemente le ignora y le entrega el siguiente papel que dice que debe besar a Veno, ambos se sonrojan al leerlo y finalmente Veno pregunta si Arama fue quien puso esas cosas en marcha, Subaru siente y le informa que todo hoy está a cuenta de Arama, Roku y Veno no están frustrados así que huyan pero luego Roku nota una tienda de dulces, pide los dulces favoritos de Veno porque la factura se enviará a Arama de todos modos, comen dulces junto al río cuando de repente Kako llega para deltarlos sobre los demonios, de repente el área de su alrededor se oscurece y Veno abre una puerta a Magano donde una horda de pequeños demonios intenta entrar al mundo real, Roku y Veno preparan de inmediato para luchar pero el brazo encantado de Roku comienza a darle problemas, grita de dolor y cuando Veno va a revisarlos se vuelve loco y le ataca, intenta controlar su brazo y le pide a Veno que huya pero ella le recuerda que serán más fuertes juntos, ella pone el talismán pacificador en su brazo para calmarlo pero al hacerlo utiliza una gran cantidad de energía espiritual, los demonios lo rodean y con Veno débil y agotada Roku tiene que luchar contra los demonios mientras la protege y la aleja del peligro pero están rodeados por todos lados, afortunadamente Subaru llega para ayudarlos y expulsa a los demonios, ella felicita a Roku y Veno por finalmente abrazarse y ambos se separan de inmediato, le dice que como exorcista de la estrella gemela serán más fuertes al acercarse el uno al otro y que necesitan trabajar mucho para eso porque ni siquiera han ido a una cita a pesar de estar casados, de todos modos necesitan purificar a los demonios aquí primero y para eso usa un talismán para manifestar su verdadero poder, convierte su abanico en pistolas y dispara a los demonios con gran precisión, después de eso Subaru convierte el abanico en una escopeta y luego en una metralleta a Tommy para expulsar a los demonios, mientras tanto los demonios atacan a Tara y cometen el error de dañar a sus palitos de pan, así que le usa el poder y los aniquila instantáneamente, Veno reconoce que es el poder de uno de los 12 guardianes también y por otro lado Subaru terminado de encargarse de todos los demonios y repara la ruptura entre los dos mundos antes de regresar a casa con Tara, Roku y Veno también se dirigen a casa y mientras Roku habla sobre lo impresionante que fue Subaru, Veno solo puede pensar en como nunca ha estado en una cita, se pregunta si esto es una cita y tanto ella como Roku se sonrojan, su entrenamiento continúa al día siguiente y básicamente consiste en que Subaru los hace atenderla, Roku le dice que no tiene tiempo para entender sus caprichos porque preferiría entrenar para volverse más fuerte, incluso Veno está de acuerdo con él y dado que finalmente están en la misma sintonía, Subaru decide darles lo que quiere, le dice que jugarán a las escondidas y si puede encontrarla antes del atardecer le dará el entrenamiento militar que desea, Roku piensa que será fácil encontrar con ese vestido largo y fluido, pero Subaru de repente desaparece en una ráfaga de pétalos, Veno comenta que debe haber sido un clon para distraerlos y sugiere que comiencen a buscar de inmediato, la busca en lugares donde obviamente no puede estar, pero Veno encuentra algo sucio, es una colección de revistas Playboy de Roku y no está contenta de tener que vivir con un pervertido, le pega con la revista en su furia y su papel sale volando, es un mensaje de Subaru que dice que una pareja casada no debería tener secretos entre ellos, también escribe que va a salir un rato y Roku se apresura a buscarla afuera, aunque no tiene idea de dónde está y Veno tampoco, justo entonces escuchan a dos mujeres hablando sobre la dama con el vestido elegante y después de aprender su ubicación, Roku y Veno llegan a un café donde Subaru estuvo presente hace unos momentos, pregunta a los meseros sobre ella y después de seguir las pistas que los hacen correr de una tienda a otra, llegan a un restaurante donde Subaru se fue sin pagar la cuenta por lo que Roku tiene que pagarla de su propio bolsillo, está listo para rendirse pero Veno sugiere que en lugar de perseguir a Subaru deberían tratar de predecir hacia dónde va, piensa que después de comer iría a hacer ejercicio porque estaba pensando en perder algo de grasa, Roku recuerda que estaba leyendo una revista sobre un centro de fitness antes, así que se apresura a ir allí pero la única persona que encuentra es Tara quien está impersonado en Subaru, le entrega una nota a Subaru que dice que está bastante cerca, salen con eso cuando de repente en el cielo se oscurece y Veno piensa que hay un demonio cerca pero Kaku no siente nada, Veno aún así abre la puerta a Magano donde encuentran un demonio calamar gigante, Roku lo ataca con sus balas de roca mientras Veno también usa su técnica de cortes rápidos en él, pero el demonio no se ve afectado y también lanza humo para deducir la visibilidad de Roku y Veno y se separan, y el calamar sigue atacándolos constantemente, quiere contraatacar pero están preocupados por golpearse entre sí debido a la baja visibilidad, de repente se dan cuenta de que deben predecir lo que el otro va a hacer y al hacerlo podrán luchar perfectamente sincronizados, Veno dice que Roku atacará primero y lo hace desgarrando los tentáculos del calamar con su puño encantado y Veno lo apoya cortando otro tentáculo, se juntan para un ataque final y atraviesa el calamar, pero esto explota en pétalos y se da cuenta de que fue creado por Subaru, ella también está allí con Tara a su lado y elogia a Roku y Veno por trabajar bien juntos, Roku dice que ha ganado el juego de las escondidas ya que ya vino a ellos, pero Subaru simplemente los llama tontos y luego desaparece en pétalos porque también era un clon, y la verdadera Subaru estaba viendo televisión en casa, al día siguiente Subaru sale de casa y le agradece a la pareja recién casada por su hospitalidad, Roku se queja de que no les enseñó nada al final, pero Veno cree que aprendieron mucho sobre confiar el uno al otro y adivinar lo que está el otro pensando, mientras está tarde ese día Roku comienza a entrenar para controlar el poder de su brazo encantado, su control está mejorando ahora pero sabe que también necesita trabajar en el poder si quiere derrotar a Udo, sale de la sala de entrenamiento y encuentra toda la casa llena de humo, se apresura a la cocina y encuentra a Veno cocinando lo que sería la peor pesadilla de Gordon Ramsay, Roku puede decir que el plato que está haciendo sabe a agua de alcantarilla, pero Veno está seguro de que será bueno, le da un vaso a Roku mientras toma otro para ella, Roku le agradece por ser considerada pero no puede obligarse a beberlo, sin embargo Veno no tiene problemas en tragarse el abominable desagradable, Roku decide ser valiente y beberlo también pero sabe que tan horrible que empieza a rodar por el suelo, declara que no puede vivir con una chica que ni siquiera puede cocinar comida apta para el consumo humano y Veno se ofende por ello, dice que no es como si él supiera cocinar tampoco, así que Roku decide que cocinará la cena hoy y si a ella le gusta tendrá que cocinar comida así, en un lugar asqueroso y un asqueroso estofado, Veno lo mira de reojo con juicio y luego sale a trotar por la tarde diciendo que si hace ejercicio y abre el apetito, tal vez la comida que él prepare sea aceptable para ella, Roku se pone a cocinar pero mientras se pregunta que tipo de comida como Veno en su infancia para torcer tanto su gusto, se le quema la comida, finalmente termina cocinando algo decente aunque ha dejado un desastre en la cocina al hacerlo, confía que Veno le gustará el sabor pero piensa que si ella tarda en regresar a casa, la comida se enfriará y no podrá disfrutar de su verdadero sabor, por otro lado mientras Veno está trotando, ve a una niña preguntándole a su madre sobre la cena de hoy, lo que le recuerda a su infancia cuando sus padres solían estar tan ocupados exorcizando demonios que no tenía tiempo para cocinar la cena, así que lo único que preparaba para cenar era curry o pedía dulces, después de la muerte de sus padres Veno no pudo comer mejor comida pero eso no le sentaba bien, sigue corriendo para sacar ese sentimiento de su mente y cuando de repente Kako la alerta sobre un demonio muy poderoso cerca, él decide purificarlo de inmediato, poco después Roku también llega allí para buscarla y para que pueda comer la comida mientras aún está caliente, pero no la encuentra en ninguna parte, Veno está en magano enfrentando a un demonio de aspecto bastante temible, pero justo cuando está a punto de atacarlo otra persona lo destruye, Veno es lanzado a un lado y luego la persona que acababa de matar al demonio se acerca para hablar con ella, él mismo es un demonio humanoide llamado Kamui y le pregunta a Veno si sabe dónde están los exorcistas de la estrella gemela, le da 10 segundos para responder lo matará, pero estas palabras le recuerdan a Veno la muerte de sus padres, en ese momento un poderoso demonio apareció y los derrotó a ambos y los dejó al joven Veno la opción de salvar a uno de ellos, les dio solo 10 segundos para decidir y al ver al demonio frente a ella ahora, Veno está segura de que es él mismo, se lanza hacia Kamui gritando su nombre y él detiene abruptamente su cuenta regresiva para preguntar cómo sabe de él, él esquiva fácilmente el ataque de Veno quien le pregunta si no recuerda a la pareja de exorcistas que mató hace 6 años, Veno la ataca de nuevo pero Kamui rompe su espada con solo tocarla, y luego chasquea los dedos para romperle la pierna, le pregunta a Veno si se supone que debe recordar cuántas hormigas ha pisado y luego la apatía, Veno está completamente derrotada ahora y Kamui dice que la llamaría patética pero esto es lo que espera de los humanos, la pisa la cabeza preguntándole si quiere ser aplastada hasta morir como sus padres o morir bajo su pie, comienza una cuenta regresiva de 10 segundos de nuevo y Veno solo puede llorar mientras recuerda la promesa de que le dijo y que iba a vender a sus padres, Kamui llega casi al final de su cuenta regresiva cuando de repente Roku llega y lo golpea con todas sus fuerzas, mira la herida a Veno y la regaña por haber oído sola, le dice que la comida que cocinó se ha enfriado y que vino aquí para buscarla solo para eso, le dice que se cure rápidamente para que pueda derrotar al demonio y regresar a casa, y Veno se siente conmovida, justo entonces Kamui se levanta y se ajusta el cuello, y diciendo que si otros escuchan que un humano lo golpeó se burlarán de él, Roku entra en pánico preguntándose como un demonio puede hablar y como sigue intacto después de recibir su golpe con toda su fuerza, se encuentra cara a cara con un demonio que habla cuando Veno se desmaya, y Roku sale a su lado y ella le pide que huya porque no puede luchar contra Kamui, ya que no es un demonio normal sino un bazara, los bazaras son aquellos demonios que han consumido tantos otros demonios exorcistas que evolucionan a una forma superior, poseen una fuerza y sabidurías increíbles y apariencia también es similar a la de los humanos, Veno le dice a Roku que debe evitar pelear a toda cosa, pero Kamui está interesado en ver que tan fuerte es Roku, de repente el demonio que destruyó antes se levanta de nuevo, y en el momento en que Kamui se distrae con eso, Roku huye con Veno y llega al mundo real, la cruzando un talismán y Veno inmediatamente se levanta para regresar a Magano y luchar contra Kamui, ella cae de rodillas porque está demasiado débil y Roku le pregunta por qué está tan desesperada por encontrar al demonio evolucionado, Veno le dice que Kamui fue quien mató a sus padres hace 6 años y por eso necesita derrotarlo para vengarse, ella afirma que si no puede ganar morirá intentándolo, pero Roku le recuerda que todavía está temblando, lo llama idiota por contradecirse a sí misma, le pidió que no peleara y ahora ya va a luchar en una batalla perdida que no puede ganar, le dice que ser imprudente no le servirá de nada, y Veno comienza a llorar porque no tiene idea de qué hacer ahora, dice que todos estos años se entrenó para poder derrotar a Kamui, pero hoy descubrió que ni siquiera pudo tocarlo, tiene miedo de enfrentarlo y morir, pero siente que si huye nunca podrá enfrentar a sus padres al verla tan devastada, el Roku recuerda el momento en que se maldijo a sí mismo después del incidente en el dormitorio, le da la cena que preparó diciéndole que la come y se anime, le dice que una vez que recupera energía irán a Magano y derrotarán a Kamui juntos, Veno dice que es su batalla y que él no necesita involucrarse, pero él responde que le debe a ella el haberse convertido en exorcista nuevamente, y que al menos pueda hacer esto que ella, le entrega la cena y luego se dirige a Magano solo para ganar tiempo contra Kamui, Veno come la comida y aunque no sepa nada bien la hace sentir mejor, Kamui acaba de terminar de destruir el gran demonio, y mientras está absorbiendo su energía Roku llega para pelear con él, ataca al demonio y logra empujarlo con su golpe, pero parece que no lo hizo ningún daño, sin embargo Kamui está impresionado por el poder de Roku y ve el potencial en él, quiere dejar de huir diciendo que se divertirá más peleando con él cuando sea mucho más fuerte, le da Roku 10 segundos para decidir si quiere seguir peleando o si quiere huir ahora, pero Roku no confía en él, Kamui dice que es su pasatiempo darle a los humanos una opción, porque le gusta ver qué decisión toman ante la muerte, dice que algunas personas se apresuran a atacarlo, otras suplican por misericordia y aquellos que están dispuestos a sacrificarse por otros son raros, hablando de eso finalmente recuerda a Veno, le había preguntado a quién de sus padres quería salvar, pero ella tenía demasiado miedo para tomar una decisión, así que le preguntó a sus padres si quería salvarse o dejar vivir a su hija, y ellos eligieron la supervivencia de Veno sin dudarlo, Roku se enfurece al escuchar esto y lanza una ráfaga de ataques destructivos contra Kamui, empujándolo hacia atrás, el demonio está realmente impresionado por su poder, así que decide ponerse un poco más serio también, saca un talismán de maldición y encanta sus piernas con él, y Roku queda asombrado porque los demonios no deberían usar poder de encantamientos, Kamui lo golpea con una patada poderosa y aunque Roku lo bloquea, el daño que recibe es demasiado grande para que su cuerpo lo soporte, no puede levantarse así que Kamui decide terminar con él rápidamente, pero de repente Veno lo ataca y lo empuja con sus cortes rápidos, sigue saltando sobre un pie y Kamui le dice que se pierda porque no tiene interés en ella, Veno de repente carga contra él y Kamui siente que ahora está más afilada y feroz que antes, usa un movimiento especial para lanzarlo al cielo, pero cuando se apresura a Terminaldo, Kamui le dice que no puede vencerlo solo con su determinación porque le falta poder, ella está decidida a golpearlo tantas veces como sea posible para derrotarlo, pero Kamui simplemente le patea de vuelta al suelo, Veno piensa que estuvo tan cerca de conseguir su venganza cuando de repente Roku la sostiene, toma su espada y la apoya diciendo que deberían combinar sus poderes para derrotar a su enemigo, Veno acepta y ambos desatan su poder espiritual juntos, como resultado de sus poderes resonantes, la espada de Veno de repente evoluciona y cambia de forma, Kamui se lanza hacia ellos y a ellos le lanzan un golpe con toda su fuerza, se produce una explosión gigantesca y Roku espera que haya logrado exorcizar a Kamui, para su sorpresa el demonio sigue vivo, aunque perdió una pierna en el último choque, finalmente entienden que Veno y Roku son los exorcistas de la estrella gemela que estaba buscando, Roku pregunta cómo sabe de ellos y Kamui dice que los demonios y los exorcistas han estado en guerra durante miles de años, así que obviamente sabe al menos eso sobre sus enemigos, dice que quería eliminarlos antes de que diera a luz al Moiku, quien tendrá el poder de erradicar a todos los demonios del mundo, pero por ahora los dejará vivir porque lo entretuvieron, Kamui dice que no le importa quién gane la guerra entre demonios y exorcistas, porque estará bien mientras se divierta, le dice a Roku y a Veno que se vuelvan lo suficientemente fuertes, como para permitirles usar su verdadera fuerza la próxima vez que se encuentren, y sugiere que también podría pelear contra su hijo el Moiku si lo desean, se va diciendo eso y Roku cae al suelo junto con Veno perdiendo ambos la conciencia, afortunadamente Arama estaba vigilándolos todo este tiempo, y está complacido con la actuación de sus exorcistas de la estrella gemela, poco después Veno se despierta de sus sueños sobre sus padres, y encuentra a Roku profundamente dormido junto a ella, se asusta un poco y luego nota que están en la habitación de la pareja, y está seguro de que Arama está detrás de esto, se siente abrazado a sus rodillas, y comienza a pensar en cómo necesita volverse más fuerte para poder derrotar a Kamui la próxima vez que se encuentren, luego mira a Roku sin quien estaría muerta, ciclina cerca para agradecerle pero luego piensa en cómo Arama incluso Kamui quería que tuvieran un hijo, y eso lo hace sonrojarse, justo entonces Roku empieza a hablar en sueños diciendo el nombre de Veno, ella le pregunta qué va a decir pero él solo la insulta por comer dulces todo el tiempo, y ella lo golpea enfadada justo cuando él se despierta, reanudando así sus vidas caóticas, incluso cuando siguen acercándose más el uno al otro. Y así termina este resumen de este anime llamado Twinstar Exorcist, espero que les haya gustado mucho, si les gustó regálenme un like, suscríbanse si no se han suscrito, y revisen estas tarjetitas de otros resúmenes que he hecho, de seguro les gustará muchísimo porque están mejores que este, así que nos vemos en la próxima.